¡Dios está aquí! Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír ¡Dios está aquí! Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Le puede sentir A tu lado en este mismo instante Le puede sentir Muy dentro de tu corazón Le puede sentir En este problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres le puedes sentir ¡Suscríbete! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! Mi corazón te adora Mi corazón te sabe decir ¡Santo eres tú! Le puede sentir Le puede sentir A tu lado en este mismo instante Le puede sentir Muy dentro de tu corazón Le puede sentir En este problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres Si tú quieres le puedes sentir Si tú quieres le puedes sentir Un carisma misionero Me ha llamado Y un gran santo señaló mi vocación Para servir al más pobre Y al más abandonado Tras las huellas Que un día alfonso nos dejó Desde entonces Sigo a Cristo paso a paso Pues en él siempre habrá plena redención Y como a San Alfonso También a mí le ha enviado A servir porque redentorista soy Únete tú también A la familia Alfoncina Corazones misioneros Llamados a la planidad Anunciado de la vida